La profesora Olga Pellicer fue profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, luego estuvo en el CIDE, de ahí va a dirigirse al Instituto Matías Romero, y actualmente enseña en el Departamento de Estudios Internacionales de Gitano. La profesora Pellicer también tiene una carrera diplomática, fue embajadora ante Grecia, Austria, y embajadora alterna en Naciones Unidas, así como representante permanente ante organismos internacionales con sede en Viena. Ha escrito libros, artículos clásicos sobre diferentes temas relacionados con asuntos internacionales. Olga, bienvenida. Muchas gracias. ¿Puedo estar bien así? Bueno, yo creo que no hay uno, en el sentido que los derechos humanos son ahora uno de los temas que mayormente inquietan a la sociedad mexicana. Y no solo por la sociedad mexicana, sino desde el exterior hay un enorme interés por lo que está ocurriendo en México en materia de derechos humanos. Pocas veces habíamos sentido con tanta claridad esa intensidad del interés desde el exterior sobre lo que está ocurriendo en el Parlamento. Hemos visto en las visitas presidenciales hacia el exterior, incluso en las declaraciones de candidatos electorales en Estados Unidos, que la de Clinton muy recientemente hace también un pronunciamiento sobre Iguala. Angela Merkel ofrece colaborar para que se aclare lo de Iguala. En fin, el tema está en el centro de interés y creo que se irá estando por todo el resto de este sexenio. El final de este sexenio tendrá siempre el nombre Ayushinapa. Y eso nos habla de cuál es el ambiente político que hay en el país y, por lo tanto, cuál es el enorme interés por los resultados y, sobre todo, por las tomas de posición y por los puntos de vista que están expresando unas personalidades tan distinguidas. Se han integrado el grupo independiente, el grupo de intereses emprendedores, ustedes independientes, el cual sin duda ha desempeñado un papel muy importante en mantener esa visión crítica sobre lo que está ocurriendo con los derechos humanos en México. Bueno, dicho esto, yo querría tomar el tema desde lo que es mi especialidad, que es más bien el estudio de la política exterior de México y de la manera en que México ha manejado el tema de los derechos humanos internacionalmente y las enormes brechas que en este momento se advierten entre lo que se ha hecho internacionalmente y lo que se está ocurriendo en internet. Yo creo que estamos realmente viviendo una dualidad. Si nosotros nos atenemos a cuáles son los compromisos que México ha suscrito en el orden internacional, pues encontramos que es uno de los países que realmente está a la vanguardia del compromiso con los derechos humanos. Y no solamente lo ha estado porque ha firmado y ratificado, aclaro que ha firmado y ratificado convenciones que tampoco son tan populares. Es decir, no es que el mundo entero está de acuerdo con ese gran aparato de convenciones y protocolos. No, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Hay una multitud de países que no han ratificado muchas de esas convenciones y hay otros países que sí han firmado todo. Bueno, México se colocó. Y se colocó después del año 2000, muy ligado con un cambio de gobierno y con la nueva posición del nuevo gobierno. Y México decide irse por el compromiso total con relatores, convenciones, protocolos, facultativos, etc. Entonces, señalo esto, porque en el momento en que empieza a hacerse tan notorio la distancia entre lo que se está firmando, lo que ya se firmó, se ratificó, y las capacidades internas para realmente defender los derechos humanos, cuando esa diferencia se hace tan real como lo es ahora. Entonces, empieza el deseo de tener un nuevo compromiso en el que sí es cierto que ratificamos y que firmamos y que invitamos a GIEI a venir, pero nosotros no nos establecemos. Y creo que esa es un poco la encrucijada en que se encuentra ahora México, es el de verse en la necesidad, y si no lo hace, someterse a una gran presión interna y externa, de cerrar la brecha entre lo que aceptó internacionalmente y lo que en realidad puede ser. Tratados todos los problemas del sistema de justicia, a los que ya se han recibido. Entonces, esa dualidad de México se le va a tomar en cuenta, porque en gran medida también continúa a determinar el campo de maniobra que realmente puede tener la mirada externa sobre lo que está ocurriendo. En primer lugar, me advierto que ha habido un cambio, no solamente un cambio oficial, sino un cambio en la opinión pública sobre la importancia de que haya una mirada externa que continúe a solucionar los problemas que no estamos teniendo la capacidad para resolver el campo. Y ahora ya es políticamente correcto que partidos políticos se producen porque ojalá haya una corrupción internacional para que nos ayude con la corrupción, y están presentes además casos como el de Guatemala y con otros, y en el ambiente internacional y en general está presente una tendencia que favorece que lleguen mecanismos externos a colaborar con problemas internos. Ahora, aceptar eso no es tan fácil. El gobierno ha estado jugando, muy claramente, con permitir un poquito, pero no tanto, y en algunos casos va a ser manifestarse muy abierto, incluso a veces nos da sorpresas cuando hasta en un discurso en la reunión de drogas que no nos esperábamos, pues realmente tan abierto, pero en otras cosas. Es decir, no es una política lineal en contra de que haya un gobierno externo, no, es una política que está oscilando justamente porque está atrapado en una realidad formal, en un político político, pero no puedo, entonces hay una acosilación con él. Bueno, con estos antecedentes, ¿cuál sería mi punto de vista? Sobre cuáles fueron los grandes alcances y las limitaciones que ha tenido el FLEI, cuyo mandato está por otro. Yo creo que el gran éxito, sin duda, es que pone en duda la verdad. Después del paso del FLEI, aquella investigación no es. Y eso ya cumplió con algo bastante importante, porque como hacían la base para la mente, este es un caso que se creía que se podía cerrar, pero no se pudo. No se pudo y que lo había actualizado. Y el haber logrado que eso sea así, a mí ya me parece un gran trunco desde el futuro de Israel, quienes anhelan poder mejorar el sistema de justicia de México. Y para el mejoramiento del sistema de justicia en México, yo creo que el trabajo del GIE ha sido una buena. Señalo esto primero. Bueno, ahora, ¿hasta dónde pudo el GIE llevarnos a encontrar la verdad? Que es algo que la opinión pública se pregunta. Yo creo que ha tenido en el camino bastantes dificultades, y empiezo por el camino que me parece más obvio, que es que el mandato para el GIE es bastante anulado. Y ahora, con mi nota de lo que ustedes dijeron sobre cuál era su mandato, me sigue apareciendo un mandato muy anulado. Porque es un mandato en el que, en primer lugar, el que así es en la dinámica de los acuerdos internacionales, quien tiene la capacidad de enfrentar ese mandato. Es el Estado que recibe a GIE. Así es. Eso es lo que dice. Entonces, el mandato que les da es un mandato que les da posibilidades, pero no tantas. Y hay varios ejemplos en los que se ve cómo esas posibilidades tienen un GIE. Por ejemplo, el grupo encuentra que es muy importante conocer la razón de los militares. Sí, pero eso no quiere decir que puedan como tantos. No tienen ese derecho. Ellos están para señalar investigaciones, pero llevarlas a cabo no es tan claro si es. Y eso me parece un ejemplo interesante porque no solo atañe a GIE, atañe a todos los mecanismos externos. El definir quién está en el mandato, cómo se está haciendo el mandato, es una tarea muy compleja y que cierra el campo de manobra GIE. El segundo punto, que es fundamental, me parece a mí, es el del opinión. Es decir, se puede jugar de muchas maneras, yo puedo invitar a la opinión, pero yo puedo alentar también que haya un hinchamiento mediático casi desde que llegue y desde luego de una vez que se quede. En el primer periodo hubo el hinchamiento mediático, en el segundo, el hinchamiento mediático fue inmenso. Es decir, yo no he hecho un seguimiento de todo lo que se ha dicho en la prensa, pero hay prensa que sí, sí, sistemáticamente ha estado atacando a Lupa. Y lo que encuentro que es difícil de superar y sin embargo hay que tomarme en cuenta es que la opinión pública se deja de aplicar. El nacionalismo mexicano es muy fuerte. Y el por qué me vienen a decir los extranjeros lo que tengo que hacer es un elemento que tenemos que tomar en cuenta. Así es. Y entonces el tema de la relación por opinión pública es un tema muy difícil que contribuye a los hinchamientos mediáticos que reducen la fuerza de las opiniones del grupo. No en mí, los hermanos que estamos aquí, es la que viene la razón todos los días, es la que viene la sociedad en el reino, es la que viene la sociedad en el reino, es la que ha sido muy clara el deseo de desdividir. La que trabajó. Otro elemento que yo encuentro es que una vez que se renovó el monarco, después de terminar los seis primeros meses, el tema de la ambivalencia de lo que iba a hacer no se pudo superar. Y eso contribuye a que ahora se pueda pedirles que su haga. Lo cual creo yo va a tener un alto costo en términos de todo lo que queda abierto. pero al mismo tiempo puede verse limitado ese costo que se está pagando porque dentro de la opinión pública puede ser dominante. La opinión de que sí, ya se convirtió. Es decir, la opinión pública cambió y en este momento se encuentra en una posición defensiva nacionalista que tampoco es un tema, creo yo, que se pueda descubrir. Ahora bien, ¿en dónde creo yo que se vieron los desencuentros más importantes? Yo creo que los desencuentros más importantes se vieron respecto a tres temas. El primero, el famoso, fue Hugo o no. Y este tema, al mundo de ver, no queda resuelto. Y no queda resuelto, no necesariamente porque ha dicho, o sea, les digo, no quiero cruzar a nadie, pero digo que la opinión pública. La opinión pública no queda resuelto porque se ha manejado de tal manera que ha cerrado todas las dudas del mundo sobre si Cuadero tenía razón o no. Y esto, en términos de opinión pública, yo creo que queda un tema justamente abierto. El otro tema que a mí me parece que es fundamental y que no está resuelto, pero que queda abierto y eso es bueno, es el de veritas. La resistencia tan fuerte a que hubiera entrevistas. Y también el que cuando se celebraron, tengo entendido que ellos estuvieron invitados en algunas ocasiones, también deja haber una gran pregunta. Un gran hueco en esta inspiración que tiene que ser. Luego voy a terminar con el estudio. Y el tercero, es el juego, el ejército. Sí, la famosa historia del camión que también queda muy abierto. No hay, a nivel de la opinión pública, ningún elemento que dé convencimiento de que en eso no se lo se ha resuelto, sino se lo se ha resuelto. Bueno, yo nada más llegaría a una última reflexión sobre Villahora que sigue. Yo creo que es importante que la Comisión Interamericana vaya a crear un mecanismo de seguimiento. Aunque como son estas cosas, siempre no queda claro qué mandato va a tener ese mecanismo de seguimiento, sobre qué líneas se va a trabajar, quién va a influir en cómo va a trabajar. No sé, leí la noticia de que se va a crear un mecanismo de seguimiento, pero lo que importa son los detalles. La Comisión Interamericana es un grupo intergubernamental, es un grupo de estados y las posibilidades que tiene de ir muy lejos tampoco son muy grandes. En realidad, no es tan difícil. Y por lo que toca a la situación interna, lo que sigue, yo creo que es un combate en el que el tema fundamental son las organizaciones interna. Aquí es la Comisión de Derechos Humanos, aquí son las organizaciones civiles, aquí son quienes reciben la herencia incompleta de aquí, las que tienen que ser luchadas. De la mirada externa en términos del mecanismo de la Comisión espero poco, soy un poco escéptica, pero no soy escéptica de la fuerza que este tema tan trágico y tan fundamental va a tener en la historia de la defensa de derechos humanos en México. en eso creo que hay un tema que no está cerrado y para finalizar solo quería agradecerles a los participantes de la gran contribución que han hecho a crear las dudas que son necesarias para hacer la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.